El Apóstol Pablo nos ha estado enseñando constantemente que el Espíritu Santo es el sello que está en la vida del cristiano y que hace posible que el cristiano llegue hasta el final de sus días. El Apóstol Pablo sigue con el capítulo 8 llenando la vida de los hermanos de esperanza y fe y llegamos señores a este versículo, versículo 29 donde aparece, creo que por primera vez en la epístola a los romanos una palabra que ha confrontado la iglesia por mucho tiempo aparece por primera vez una palabra que ha hecho que la iglesia evangélica igualmente esté dividida esta palabra que aparece en el versículo 29 es la palabra predestinó la palabra predestinó aparece en este versículo y lo primero que tenemos que entender que esta palabra no es una palabra que inventó Calvino porque es lo que muchas personas dicen cuando les hablas de la predestinación lo primero que te preguntan es si sigues entonces a Calvino como si fuera Calvino el que inventara esa palabra pero si tenemos la palabra predestinó en el capítulo 8 de Romanos y entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios tenemos que entender que el que dictó la palabra predestinó en Pablo para que Pablo la escribiera no fue Calvino, no fue Lutero sino fue el Espíritu Santo de Dios si la Biblia habla de predestinación no es que sea una doctrina calvinista sino que es una doctrina puramente bíblica no podemos luchar contra algo que no entendemos y ese es el problema de muchas personas que a veces nuestra mente limitada no consigue comprender algunas enseñanzas y preferimos decir que son falsas es más a veces decimos amén a falsas enseñanzas que nos son más lógicas y rechazamos enseñanzas complejas porque no las llegamos a entender porque hacen que nos cuestionemos a que tipo de Dios servimos la palabra predestinó es una palabra que aparece en las escrituras y no solo una vez la predestinación es bíblica y yo no vengo aquí a hacer una defensa del calvinismo ni mucho menos hacer un ataque contra los arminianos que piensan diferente no vengo a defender la doctrina de la predestinación llevamos 40 sermones en el libro de romanos para la gloria de Dios 40 mensajes capítulo a capítulo versículo a versículo y lo que yo no puedo hacer es que si yo no estoy de acuerdo con la predestinación saltar este pasaje porque aparece una palabra que yo no quiero decir si yo predico el libro de romanos y yo me detopo con este versículo yo no puedo decir esto no lo predico porque me van a tachar de calvinista al contrario voy a predicarlo como he ido haciendo a lo largo de 8 capítulos como he ido haciendo 40 sermones ya hasta el día de hoy y hoy enseñaré no la doctrina de la predestinación sino lo que está escrito no vengo a hablar de calvino no vengo a hablar de denominaciones no vengo a hablar de puntos de vista teológicos vengo a seguir explicando la palabra de Dios y en este momento me toca llegar a una palabra que se llama predestinación hay una cosa que tenemos que tener clara la idea de esta doctrina de la predestinación la idea buena o mala que tengamos de ella va a hacer que veamos a Dios al hombre y la salvación de una manera u otra hay personas que atacan la predestinación de esta forma ah pues yo no voy a la iglesia yo me ensucio en el mundo porque si Dios me predestinó para ser salvo soy salvo son ataques que hacen verdad la gente que no acepta esta doctrina te dice es que si enseñas a la gente que todo es por gracia y que está predestinado esa gente entonces pecará sabiendo que su destino igualmente no está en sus manos sino en la predestinación lo intentan atacar y realmente no es lo que enseña la predestinación la predestinación no es quédate sentado peca como un bellaco y tranquilo que si Dios te ha escogido serás salvo no, yo no tengo que hablar todo el consejo de Dios si dice que Dios sabe quien es salvo lo tengo que decir pero si dice también que el que no vive en santidad no verá al Señor también lo tengo que decir el problema es cuando arrancas trozos de la Biblia y te peleas con versículos yo no tengo que pelearme con un versículo yo tengo que explicar la palabra de Dios y ahora hablamos de predestinación porque es lo que nos toca y mañana la Biblia nos dirá que el que no persevera hasta el fin no será salvo ¿verdad? por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y el que no persevera hasta el fin ese y el que persevera hasta el fin ese será salvo ¿no ve pastor? es quien persevera amén yo también lo creo pastor la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor es el que vive en santidad amén yo también lo creo la Biblia dice que quien no ama quien no guarda los mandamientos no ama a Dios entonces saber que estamos en Dios y en el amor de Dios la prueba es que obedecemos su palabra es decir quien obedece será salvo yo también lo creo amén pero yo te estoy diciendo que la predestinación no dice que no hagas esas cosas porque Dios te ha predestinado lo que la predestinación te enseña es que si Dios te ha escogido harás esas cosas y que la prueba de que Dios te ha escogido es que haces esas cosas en resumen la Biblia no dice haz estas cosas y entonces serás salvo la Biblia dice eres salvo y por eso haces estas cosas lo que nosotros hacemos no produce salvación lo que nosotros hacemos es fruto de que Dios nos ha salvado porque si no sería legalismo decir que la salvación está en tus manos y que estar bien delante de Dios depende totalmente de ti hoy el sermón va a ser una enseñanza fuerte para algunos puede ser controversial sobre todo porque muchos de ustedes vienen de iglesias carismáticas donde no se enseña esto donde solo que se enseña es libre albedrío y que todo depende de lo que tú hagas decidas y tomes en cuenta al final tu vida está en tus manos tú forjas tu destino Dios no pinta nada no yo vengo a decirte que todo está en manos de Dios pero también te diré en otras ocasiones cuando lleguemos que es un trabajo en equipo que Dios es el que lo hace pero que te pide que tú colabores entonces hoy vamos a ver cinco cosas en primer lugar vamos a ver la oniscencia de Dios hablar de la predestinación significa hablar de que Dios sabe todo hermanos vosotros creéis que Dios sabe todas las cosas yo el otro día hablaba con una persona que no cree en la predestinación que Dios no elige a los que son salvos que Dios y yo le hice preguntas y él mismo se contradecía porque yo le preguntaba tú crees que Dios sabe todo sí conoce tu pasado claro tu presente sí y conoce tu futuro obvio lo sabe todo perfecto si conoce tu futuro Dios ya sabe si te vas a salvar sí Dios ya lo sabe Dios ya lo sabe el que se suicidó Dios ya sabía que iba a pasar sí o no porque si no empezamos a decir que Dios no lo sabe todo y estamos cuestionando entonces quién es Dios tú adorarías a un Dios que no sabe todo a un Dios que tiene que aprender a un Dios que tiene que estudiar para saber cosas no creemos que la ciencia y el conocimiento todo nace de Dios porque en él está la ciencia en él está el conocimiento cuál es nuestra confianza incluso en iglesias carismáticas se contradicen porque dice Dios tiene un propósito para tu vida qué es eso sino algo que ya está trazado yo creo que Dios tiene un propósito y que ese propósito lo conoce desde antes que yo naciera porque Dios sabe todo Dios sabe todas las cosas el segundo punto que veremos es el entender que los propósitos de Dios son perfectos para todo lo que hace y crea Dios no hace nada por casualidad Dios tiene todo en todo Dios tiene un propósito Dios tiene un plan Judas era parte del propósito de Dios si no hubiera Judas igual no había cruz si o no fue necesario un Judas para que llegaran al Calvario fue Judas quien dio la dirección quien dio la hora y el lugar fue Judas el chivato fue Judas el traidor que hizo posible la cruz y por eso creo que Jesús no lo trató con reproche porque Jesús sabía desde el primer día lo que Judas iba a hacer es más Jesús sabía lo que Judas tenía que hacer para que la escritura se cumpliese la tercera cosa que vamos a ver es nuestra elección eterna en Dios saber que el amor de Dios por nosotros no es personal no es presente ni futuro sino también pasado que el amor de Dios por nosotros es eterno saber que Dios no te ama porque lo has elegido no te ama porque lo has reconocido como Señor y Salvador sino saber que incluso cuando le dabas la espalda a Dios Dios te amaba y Dios sabía que un día estarías aquí tú no estás aquí hermano porque tú decidiste amar a Dios tú estás aquí porque Dios te amó primero y un día te quiso para Él en cuarto lugar veremos que la plenitud y la perfección de la obra salvadora de Dios en la vida del creyente veremos que es Dios quien salva al creyente Jesús dijo en la cruz que consumado es no gritó sálvese quien pueda yo he muerto por los pecados ahora quien pueda que se le ocurra y se salve hermanos si yo creyera que la salvación depende de mí yo voy al infierno de cabeza porque los únicos que pueden ser salvos son los justos ante Dios el justo es aquel que no tiene pecado y sé honesto aun después de bautizarte de haber creído el evangelio y aceptar que Jesús es tu Señor y Salvador y entregar tu vida a Él ¿has pecado o no? entonces ¿qué te librará del infierno sino la gracia y la misericordia de Dios? nadie va a llegar blanco y sin mancha delante de Dios si la salvación dependiera de llegar limpio completamente ante Dios nos íbamos al infierno todos pero depende de que cuando Dios nos mire no vea mi suciedad sino la limpieza de Cristo en mí su justicia en mí y por último exaltaremos a Dios porque reconoceremos que Dios es el que nos llamó y nos llevará hasta la gloria y acabaremos hoy dándole la honra y la gloria al único que la merece a Dios que si estamos una semana más aquí es porque Dios nos sigue sustentando todo respaldado con textos y pasajes de la escritura debidamente interpretados mi deseo hoy es que si hay algo que no te gusta el problema no lo tengas conmigo sino con la palabra de Dios si todo lo que yo enseño hoy tu corazón lo rechaza porque hay algo que no le agrada pero está explicado en base a la palabra tu problema no es con Calvino ni con Juama tu problema es con Dios y su palabra no podemos negar las evidencias de las cosas que están escritas vamos entonces al primer punto si hablamos de predestinación tenemos que hablar de omnisciencia tenemos que hablar de que Dios sabe todas las cosas porque Dios dice en su palabra a través del apóstol Pablo a los que de antemano conoció en primer lugar dice que ya nos conocía de antemano que Dios nos enseña en su palabra constantemente que la historia del mundo está en sus manos hermano tu sabes cuando será la segunda venida de Cristo no nadie lo sabe solo uno Dios el que sabe todas las cosas el que conoce todos los tiempos nosotros sabemos hermanos que Dios conoce cada suceso de la historia Dios anunció a través de los profetas que vendría el Mesías si o no dijo vendrá si nacerá de una virgen entrará montado en un pollino será un sufridor lo castigarán morirá en una cruz agonizará le darán vinagre en vez de agua todo estaba escrito y años y años y años después sucede tal y como está escrito casualidad no historia escrita por Dios historia escrita por Dios los profetas anunciaban la llegada del Mesías y pasó hemos visto como en la Biblia se anuncian castigos contra Israel Israel si pecáis de esta manera traeré un reino que os castigará que os conquistará y pasaba exactamente lo que Dios decía porque Dios conoce todas las cosas Dios sabe todas las cosas recuerdan en Éxodo cuando Dios manda a Moisés a enfrentar a Faraón recuerdan que Dios le dice llegarás le dirás que salga mi pueblo él te dirá que no entonces volverás mandaré una plaga y entonces volverás y te dirá otra vez que no y su corazón se endurecerá y entonces volverás se dirá que no yo haré esto y pasará esto si tú lees Éxodo te das cuenta que Moisés decía bueno yo tengo una confianza Dios sabe que va a pasar en cada momento y Dios conocía hasta las respuestas de Faraón Dios sabía que iban a haber diez plagas Dios sabía lo que iba a pasar en cada momento y esa es la confianza de Moisés Dios sabe todo de esa misma manera hermanos nosotros tenemos la confianza de que Jesús va a volver porque todo lo que Dios ha dicho que va a pasar ha sucedido y si Dios ha dicho que Cristo va a volver a por su iglesia creemos que va a pasar Dios sabe todas las cosas hermano Dios conoce tu pasado Dios conoce tu presente y Dios conoce tu futuro esa es la confianza que tiene el creyente saber que Dios conoce el mañana cuando alguien está enfermo y postrado en una cama de hospital que le decimos hermano yo no sé no sé si se va a curar no sé si va a sanar o si va a seguir enfermo pero si sé que Dios sabe todas las cosas y si es su voluntad sanará yo ando por la calle sin miedo ando con confianza porque sé que mi vida está en manos de Dios y lo que tenga que pasar mañana yo no lo sé Dios ya lo sabe no recuerdan que la Biblia dice cada día tiene su propio mal no pensen en el mañana el mañana le corresponde a Dios el profeta Isaías dice en el capítulo 46 versículo 9 y 10 dice acordaos de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido y todo lo que yo quiera realizaré dice yo declaro el fin desde el principio yo comienzo Dios imagínatelo viendo Dios ve una película por primera vez y te dice va a acabar así cuando tú tienes un bebé y oras Señor guárdalo cuídalo Dios está mirando ese bebé y diciendo no si yo ya sé que va a pasar con él yo ya sé si se va a desviar o no yo ya sé si va a ser pastor o evangelista yo ya sé si va a ser creyente o no yo sé todas las cosas porque si no sabe todas las cosas entonces no es Dios entonces es un ser humano más esperando que el destino vaya sorprendiéndonos cada día pero no sería Dios Dios no te mire y dice ay será que mañana me abandona ay será que mañana va a la iglesia ay será que mañana me niega ay será que mañana deja la fe no él ya sabe lo que va a pasar él ya sabe lo que vas a hacer la pregunta es ¿saben todos ustedes que Dios sabe todas las cosas? ¿creen que Dios sabe todo? entonces ¿Dios sabe quién se va a salvar? sabe todo oh pastor yo conozco una persona ¿se puede creer que después de 20 años en la iglesia se desvió? Dios ya lo sabía pastor yo conozco un pastor un hombre de Dios que abandonó la fe Dios ya lo sabía las preguntas que nos tenemos que hacer entonces si Dios sabe todo ¿Dios sabe quién se salvará? sí ¿Dios sabe quién va a permanecer firme y quién va a abandonar la fe? sí ¿Dios sabe quién vive una fe real y quién está viviendo una mentira y tarde o temprano se va a marchar? sí Dios sabe todo hermanos Dios nos conoció desde el principio no fue cuando nacimos que dice mira qué sorpresa qué niño más simpático ha nacido allí en Guayaquil no Dios ya sabía Dios escogió tu casa Dios escogió tu familia Dios escogió tu patria Dios escogió todas las cosas ahí duele no pensar entonces Dios sabía que yo iba a pasar esa infancia Dios sabía que me iba a violar mi padrastro Dios sabía que me violarían mis primos Dios sabía que me abandonarían mis padres Dios sabía que sería maltratado por mi marido si Dios sabe todo Dios lo sabía pero también te digo Dios sabía que ibas a soportar Dios sabía que ibas a avanzar Dios sabía que te ibas a levantar Dios sabía que un día lo encontrarías al principio del camino a mitad del camino y Dios sabía que te pondría de pie otra vez y Dios sabía que cambiaría la historia y Dios sabía que te sanaría tus heridas y Dios sabía que un día estarías aquí perdonando a los que te hicieron daño en el pasado y amando a los demás Dios sabía que pasarían las cosas malas pero también te fortalecía sabiendo que un día estarías aquí y todo eso sería un capítulo oscuro de tu historia pero que forjó tu carácter que hizo de ti quien eres hoy es duro si sería más bonito saber que como tiene todo el control podía evitar cualquier tipo de mal a nuestras vidas pero muchas veces lo permite y por qué porque muchas veces Dios es más glorificado a través de las cosas malas que de las buenas cuando alguien supera una crisis supera el dolor supera la enfermedad Dios es glorificado pero Dios sabe todas las cosas por eso digo que creer o no en esa doctrina conocer o no esa doctrina hará que veas a Dios de una manera o de otra no creer que Dios lo sabe todo no creer que Dios sabe quién se va a salvar no creer en la omnisciencia de Dios es tener miedo como cristianos por eso hay ansiedad por eso hay tribulación por eso hay miedo porque creéis que puede pasar algo en cualquier momento y no confiáis que Dios sabe todas las cosas en cada viaje Señor guárdanos Dios ya sabe si vas a llegar a tu destino en el avión hay turbulencias ay Señor Dios sabe si vas a llegar o no tu oración no va a cambiar eso tu oración no va a hacer que el viaje sea más seguro tu oración no va a hacer que el vuelo en avión sea más seguro hay que orar obvio que sí pero tenemos una confianza cuando hay miedo imagínate unas turbulencias fuertes en el avión que seguridad tenemos yo no vivo dependiendo de las turbulencias yo vivo dependiendo de Dios si tengo que llegar llegaré Dios ya lo sabe da confianza conocer a un Dios que sabe todo da seguridad echa fuera todo miedo no te preocupa lo que va a pasar a tu familia no te preocupa no Dios ya lo sabe Dios tiene todo bajo control no depende de mí mi historia está en sus manos y eso es algo precioso punto número dos tenemos que entender que todo lo que Dios hace tiene un propósito miren el versículo 29 porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos nos predestinó con un propósito que propósito para ser hechos conforme a la imagen de su hijo hermano Dios no te ha salvado para vivir como un mundano Dios no te ha salvado para seguir practicando el pecado Dios no te escogió para que siguieras andando de cualquier manera Dios no te escogió para que siguieras con esa mente carnal y natural Dios te llamó y te escogió para hacerte conforme a la imagen de Jesús muchos dicen pastor no sé cuál es el plan de Dios para mi vida pastor no sé que quiere Dios para mí yo te lo digo Dios quiere hacerte conforme a la imagen de Jesús hay planes particulares si a unos los levantará como pastores otros serán evangelistas otros serán misioneros otros harán otras cosas pero todos somos llamados a algo mismo si Dios te ha predestinado es para ser hecho conforme a la imagen de su hijo pero Dios todo lo hace con un propósito hermano Dios no es Big Bang y a ver qué pasa y cómo se multiplican las células y a ver qué crece y a ver qué siembra no todo lo que Dios pone lo pone por algo todo lo que Dios hace lo hace por algo si Dios permite la enfermedad es por algo si Dios permite la prueba es por algo si Dios permite la dificultad es por algo a pesar de las lágrimas y el dolor confiamos de que todo lo que pasa tiene un propósito tiene un propósito porque a Dios no se le escapa nada de las manos Jesús estaba orando bueno salían de predicar y le dijo a sus discípulos cogete el barco ir al otro lado y ahora voy yo en medio de eso una tormenta y Dios que tenía un propósito fortalecer la fe de esos hombres hacerles confiar que a pesar de la tormenta podían llegar al otro lado no tuvo Pedro en ese momento la experiencia de andar sobre las aguas cuando Jesús llegó que pensaban que era un fantasma seguramente todo eso que sucedió fue con ese propósito de que Pedro viera lo que significaba tener fe saber que si creía podía andar sobre las aguas en todo lo que pasa hay una enseñanza y en todo lo que pasa hay un propósito incluso en las personas más terribles del mundo proverbios 16 4 dice una cosa muy curiosa todas las cosas hechas por Dios tienen su propio fin todo tiene su propósito su finalidad aún el impío para el día del mal te has dado cuenta todas las cosas que Dios hace tienen un fin incluso el impío incluso el impío para su final para el día del mal está preparado hermano deja de escuchar predestinación y pensar que entonces Dios es injusto porque es lo que más te van a decir ah tú crees que Dios tiene escogidos sí ah entonces Dios es injusto porque no le da la misma oportunidad a todos mira te digo una cosa si Dios no nos escogiera nos perderíamos como todos porque todos íbamos al infierno la gente tiene la mala costumbre de decir vamos todos al cielo y Dios ha determinado unos para el infierno no 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 vamos todos al infierno y Dios ha llamado a un grupo por misericordia a los que va a salvar no íbamos al cielo y Dios nos ha hecho perdernos por el camino no nacíamos perdidos y Dios tuvo gracia de nuestras vidas no es un Dios injusto es un Dios terriblemente misericordioso porque si no me hubiera llamado a mitad del camino seguramente me habría seguido envolviendo con drogas alcohol mala vida y aunque tuviera una vida más ordenada mi destino sería la perdición eterna pero gracias a que Dios nos llama miren lo que hablábamos antes de Judas Juan capítulo 17 versículo 12 cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió ¿cuál es la seguridad que tiene el creyente de que lo que está en manos de Jesús no se pierde pastor se pierde la salvación si está en tus manos sí pero si tu vida está en las manos de Jesús del buen pastor no porque Jesús dije todo lo que tú me diste no se perdió nada porque yo lo guardé hermano no se puede perder algo que Dios guarda porque nada puede arrebatar a Dios algo de nada puede arrebatarse de las manos de Dios sin embargo uno si se perdió Judas ¿verdad? pero mira como lo dice Jesús excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera para que la escritura se cumpliera Judas no se perdió Judas se tenía que perder Judas no traicionó a Jesús Judas tenía que traicionar a Jesús para que la escritura se cumpliera y esa frase me gusta para que la escritura se cumpliera lo de Judas no pilló a Jesús por sorpresa porque la escritura se tenía que cumplir y Jesús tenía que ser traicionado y tenía que acabar en la cruz del calvario Dios hace todo con un propósito incluso las mayores desgracias tienen un propósito crees que Dios no puede controlar un tsunami crees que Dios no puede controlar un terremoto crees que Dios no puede frenar un huracán y por qué lo permite no lo sé pero sé que todo pasa por algo claro que nos podemos hacer preguntas como seres humanos por qué un bebé de un día dos días muere por qué nace un bebé tan así tan hermoso tan tierno con leucemia por qué violan niños inocentes no sé por qué pasa todas las cosas sé que pasan de eso se trata la fe hermano a veces queréis vivir todo con lógica queréis entender todas las cosas pero somos el pueblo de Dios vivimos por fe la fe a veces es creer lo que nos entiende la fe es creer lo que no tiene respuesta por qué han pasado eso por qué han pasado no sé pero creeré que Dios tiene un plan que Dios tiene un propósito y que si Dios no lo ha hecho Dios lo ha permitido y es por algo hermano porque si yo no creo que todo tiene un propósito mi vida mi vida carece de sentido yo creo que mi vida tiene un propósito yo no creo que estoy en esta tierra solo para comer trabajar y andar y alimentarme y producir y multiplicarme no yo creo que tengo un propósito yo creo que Dios tiene algo para mi vida de la misma manera que creo que la tiene para la tuya tú no estás aquí por casualidad por qué esta iglesia y no otra por algo es por qué te casaste con esa mujer y no otra por algo es por qué te casaste con ese hombre y no con otro por algo es por qué Dios te mandó unos hijos de esa manera por algo es incluso cuando un bebé nace con enfermedades por algo es y no por un pecado como hay gente que piensa no mi hijo ha nacido así por mi pecado no hermano porque entonces todos nuestros hijos nacerían enfermos todos nuestros hijos nacerían con algún tipo de problema físico psicológico o de algún tipo si fuera por el pecado no habría nadie sano porque pecado hay en todo el mundo porque nacemos pecadores el por qué te pasó a ti no lo sé pero yo sé que Dios puede ser glorificado a través de esa enfermedad hermano cuando yo recién me convertí yo una vez escuché a un predicador que tiene síndrome de Down y para mí fue algo glorioso porque predicaba mucho mejor que yo y mucho mejor que muchos pastores que conozco y seguramente al principio esa mujer de Dios se cuestionaba por qué mi hijo tiene síndrome de Down por qué si soy fiel a Dios pasó esto por qué si amo a Dios pasó esto por qué si soy fiel a la iglesia cumplo con todo lo que me piden intento obedecer los mandamientos de Dios intento tener mi vida en orden conforme a su palabra por qué mi hijo nace con síndrome de Down y mañana era un predicador que predicaba sobre todo en lugares donde chicos tienen enfermedades similares donde chicos tienen problemas físicos donde chicos tienen problemas emocionales o psicológicos y él les daba a entender que a pesar de una enfermedad en manos de Dios todos podían ser grandes instrumentos si yo voy a una persona enferma y le digo Dios puede hacer cosas grandes contigo me podrá contestar tú lo tienes fácil porque estás sano decirlo es muy sencillo pero si va a alguien que ya nació con una enfermedad y que ha sido usado por Dios y le dice mírame a mí Dios puede rescatar una nación Dios puede rescatar a un montón de personas que están sin esperanza porque a veces una mujer que es traicionada durante muchos años por su marido y clama a Dios por qué mi marido me trata así por qué me trata así y al final Dios restaura su matrimonio pero por qué esos años de sufrimiento porque quizá esa mujer mañana otras mujeres que son maltratadas otras mujeres que son traicionadas otras mujeres que sus maridos no quieren saber nada con Dios ellas les va a poder decir mírame a mí ten fe ten fe porque Dios todavía restaura hogares creo firmemente que Dios a veces ha permitido nuestras desgracias porque hay mucha gente que no tiene esperanza hoy en sus desgracias y nosotros somos el ejemplo vivo de que a pesar de desgracias Dios puede cambiar una historia por eso creo que aún en el dolor Dios tiene un propósito que aún en la enfermedad Dios tiene un propósito porque muchos Dios permitía que murieran en la hoguera para enseñar a muchos que se puede morir cantando cuando estás en el Señor aunque te estén quemando vivo porque muchos mártires fueron al Coliseo Romano lee la historia y verás cuánta gente después de ver la fe de esos mártires se convertía al Señor al ver que esos hombres tenían la opción de ser libres porque se les decía niega a Jesús y sé libre y la fe de esos hombres que prefirieron morir a negar a Jesús hizo que se convirtieran centenares de personas ¿por qué Pablo iba tanto a la prisión si era un hombre temeroso de Dios y un hombre salvo y un hombre fiel al Señor y un hombre que amaba a los hermanos ¿por qué Dios le permitía las prisiones? ¿han oído alguna vez cuando muchos carceleros se convertían cuando custodiaban a Pablo? hay historias en el libro de hechos de carceleros siendo convertidos de hombres decirle ahora ve si crees en mí tú y tu casa serás salvo y carceleros rendirse centuriones rendirse ¿recuerdan que había un principal que su hija estaba muy enferma y le rogó a Jesús ves a mi casa mi hija se muere mi hija se muere ¿por qué Dios permitió a una niña inocente que estuviera enferma y estuviera mala y al punto de morir? ¿para qué ese hombre que era un principal un hombre reconocido entre los judíos agachara la cabeza entre el enemigo de su fe que era Jesús en ese momento para que perdiera su reputación y se doblara ante Jesús en todo Dios tiene un propósito Dios no hace nada por casualidad a Dios no se le escapan las cosas de las manos en medio del dolor o la circunstancia ten fe porque pasa por algo hermano lo que estás pasando hoy en tu vida no es casualidad es causalidad tiene una causa y tiene una explicación y tiene un propósito aunque a veces nuestros ojos humanos no lo consigan ver hay un propósito en todo lo que pasa en tu vida la tercera cosa que tenemos que ver es que Dios no te amó en el momento que creíste Dios te amó antes de nacer hermano miren yo quiero ver unos textos dos textos del apóstol Pablo el primero es Efesios capítulo 1 versículo 3 al 6 dice y lean la palabra para que no se enfaden conmigo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos díganlo con ganas según nos vale hay escogidos no nos podemos pelear con la Biblia verdad no podemos discutir con Dios está escrito y nos escogió en el cuando antes de la fundación del mundo entonces Dios tiene escogidos da igual lo que te diga quien quiera da igual quien luche contra esta doctrina da igual que te llamen calvinista lo que quieran Dios tiene escogidos y los tiene desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él enamornos predestinó vas a tener que creer en la predestinación o te vas a tener que salir de los caminos del Señor porque es algo bíblico hermano vuelve a decirlo Pablo para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad nos escogió y nos predestinó conforme al beneplácito de su voluntad que significa porque le dio la gana ¿por qué me escoges a mí? porque la pregunta que deberías hacer no es por qué no escoges a otro la pregunta que deberías hacerte es por qué te ha escogido a ti porque la cuestión es ¿hay algo tan bueno en ti como para decir yo lo quiero a ese? ¿es un tesoro un diamante en bruto? si tuvieras si fuera un hombre quien eligiera ¿crees que estarías en el equipo de los escogidos? si fuera un ser humano que juzga con ojo humano y corazón humano y te midiera por tu talento tu buen carácter tu simpatía tu amor tu generosidad tu solidaridad tu fidelidad y tu currículum pasado ¿quién te escogería? entonces la pregunta no es por qué no escoge a otros la gran pregunta que me hago cada día es por qué me escogió a mí y la respuesta es porque me dio la gana por beneplácito de mi voluntad si Dios tuviera que escoger a los buenos ninguno sería escogido por eso Dios escoge a los que él quiere pero no sólo está en Efesios segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 14 pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad y fue para esto que él os llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo no podemos negar de que Dios nos ha llamado y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo voy a citar un pasaje de la escritura de un profeta muy famoso a ver si le suena porque antes que te formase y te conocí porque desde el vientre de tu madre te conocí te di por profeta a las naciones recuerdan a Jeremías escogido desde el vientre de su madre y ya para ser profeta hermano desde antes de nacer Jeremías ya era profeta desde antes de nacer Isaías ya era profeta a mi cuando las personas me preguntan ahora que entiendo quien es Dios y me preguntan tu desde cuando eres pastor y yo digo desde el vientre de mi madre lo que pasa que estuve 19 o 20 años que no lo supe pero me enteré tarde pero era el propósito de Dios una vez es muy curioso que alguien yo no entendí porque acabé estudiando administración y dirección de empresas no lo entendí no lo entendí y más porque al final de seguir estudiando veía que ya iba encaminado a ser pastor y digo no entiendo esta carrera no voy a ser un hombre de negocios pero en administración y dirección de empresas te enseñan cómo liderar un equipo en administración y dirección de empresas aprendemos contabilidad y quieras o no una iglesia tiene tesorería tiene que pagar impuestos tiene que hacer declaraciones fiscales en administración y dirección de empresa te enseñan a hacer de gerente de director y quieras o no ser un pastor es un poco gerenciar y administrar algo y personas en administración y dirección de empresa te enseñan a estructurar una empresa a cuidar cada sector de la empresa y tenerlo todo bien comunicado para que la empresa funcione y una iglesia con pastor tienes que coordinar cada ministerio y hacer que todo esté unido para que todo eso funcione yo no entendía queriendo ser veterinario desde chiquitito cómo acabé estudiando administración y dirección de empresas y ahora que soy pastor entiendo que muchas cosas me han sido prácticas no porque hago de esto un negocio sino porque muchas enseñanzas sirven para administrar lo que muchos llaman los negocios de Dios todo tenía un propósito es maravilloso saber que Dios te amó desde el principio y no te ama ahora hermano Dios no te ha empezado a amar hoy y ese es el amor de Dios que cuando eras un sinvergüenza maltratador mujeriego y ladrón Dios te amaba Dios te amaba hermano Dios no te empezó a amar cuando entregaste tu vida a Dios Dios te amó desde el día en que naciste y antes de la fundación del mundo ya te amaba antes de que tus padres pensaran en tu nombre Dios ya sabía tu nombre antes de que tus padres te concibieran Dios ya sabía que ibas a existir sabes lo más glorioso tú sabías la cantidad de espermatozoides que salen de un hombre en cada eyaculación miles y millones de espermatozoides circulan y tú fuiste el elegido y algunos somos vagos que digo si fuera por la velocidad de mi bichito yo no hubiera llegado allí ni de locos seguramente Dios tuvo que hacer así con la mano y empujar al vago aguantar a los rápidos entender que el espermatozoide que hizo nacer a Usain Bolt llegó es fácil seguramente nadaba y miraba a los de atrás que lentos va y yo voy a ser un campeón mundial de atletismo pero entender como un figura como yo que cuando doy 20 pasos ya sudo y me canso llegó hasta el final la mano de Dios tuvo que estar ahí hermano la mano de Dios pero más más me sorprende como con mi currículum me pudo llamar y más para ser pastor no sé tu historia conozco un poco de la de algunos pero al final nunca contamos toda hay secretos de nuestro pasado que seamos francos ni nuestras parejas saben no queremos que nadie lo sepa hermano yo conozco gente que fue tocada en la infancia y más hombres que da más vergüenza que se lo llevan a la tumba solo con ellos o quien ha tocado a alguien y es peor o quien abusó de algún niño y es peor y no va a querer contar esa historia a la iglesia para que nadie aleje a su hijo de su silla porque seamos francos muchas personas aceptamos que Dios cambia vidas pero si el hermano de al lado te dice yo era un violador pero Dios me ha cambiado empiezas a abrazar a tu hijo un poco más fuerte y te vas a sentar al día siguiente en otra fila porque el ser humano es así decimos creer que Dios transforma vidas pero nos da miedo que la gente vuelva a tropezar en sus viejos pecados pero por esa regla ninguna mujer tendría que estar aquí porque hay mucho mujeriego o ningún hombre podría estar aquí porque hay maltratadores que pensaríamos que en cualquier momento nos sueltan un guantazo no creo que Dios cambia vidas pero la realidad es que nuestro currículum no era el más favorable hermano la verdad es que lo que tú has hecho en el pasado no es digno de salvación si Clicia supiera quién era yo y cómo iba a ser en mi matrimonio todos los días y las lágrimas que iba a pasar algunos momentos conmigo no habría dicho si quiero no lo habría dicho si yo le hubiera dicho mira y un día te haré esto y otro día te haré llorar por esto y otro día estarás enferma y te dejaré y me iré a tomar algo y te sentirás sola y otro día morirá tu abuela y yo no te apoyaré y te sentirás desamparada y yo pasará esto y te haré esto y te trataré así otro día ¿te quieres casar conmigo? no si cuando ustedes llegan por la puerta me fueran sinceros bueno pastor yo un día te traicionaré y otro día te haré esto y otro día hablaré mal de ti a tus espaldas y otro día pero puedo ser miembro ya si sabes que va a acabar así mejor dejémoslo porque nosotros solemos amar lo que nos conviene porque tú no te divorcias cuando te sientes querida te divorcias cuando ya no te sientes amada amamos y desamamos conforme nos traten porque muchos nos faltan hacer de nuevo porque tenemos que amar a nuestros enemigos tenemos que bendecir a los que nos maldicen hacer bien a los que nos ultrajan ese es nuestro cometido como cristianos pero la realidad es que no solemos ser así solemos amar a las personas de las que esperamos mucho y desechar a las personas de las que no esperamos nada porque solemos ser interesados y egoístas sin embargo imagínate que soy yo en este momento Dios y alguien me dice mira David va a ser un mujeriego tacaño egoísta esto 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 un día lo quieres para tu reino next vamos a otro candidato siguiente currículo pues imagínate que Dios sabía eso va a ser esto va a ser aquello va a ser lo otro va a ser aquello con tantos años hará esto y hará aquello y hará lo otro y aún así Dios hace así con el dedo y dice pues ese para mí lo voy a amar lo voy a amar lo voy a salvar lo voy a pulir lo voy a transformar y pasará la eternidad en gloria conmigo Dios es el único que a pesar de saber toda la maldad que ibas a hacer durante muchos años en tu vida te amó te amó cuando muchos hombres ya te han dejado de amar cuando has fallado cuando muchas mujeres ya te han dejado de amar cuando has fallado pero el amor de Dios es eterno con amor eterno te he amado eso significa que ese amor es desde el principio hasta el presente y hasta toda la eternidad que bueno es saber que aunque mi esposa me pudiera dejar de amar que aunque mi madre me pudiera dejar de amar y aunque la iglesia me pudiera dejar de amar hay alguien que me amó desde el principio y a pesar de mis errores me va a seguir amando siempre como no cantarle alabanzas como no seguir viniendo a adorarlo como no seguir intentando obedecerlo a alguien que me ha dado amor me da amor y siempre me dará amor Dios te ha amado siempre el cuarto punto de este día es el reconocer que toda la obra de salvación le pertenece a Dios versículo 30 es la llave mágica y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también predestina llama justifica y glorifica son los procesos de la salvación del ser humano hermano hermano como fuiste salvo te hago hoy la pregunta como llegaste por primera vez a la iglesia que te impulsó a entregarte tú al Señor te hago más preguntas quiero que te analices tu vida para entender lo que Dios está diciendo hermano porque tú oras y otros no oran porque tú lees la palabra y otros no la leen porque tú sigues el domingo en la iglesia y otros se desvían porque sigues en los caminos de Dios y otros abandonan es porque eres más fuerte de verdad te crees más espiritual de verdad te crees más inteligente de verdad te crees más poderoso es por la gracia de Dios que un día más te sostiene que un día más te levantas que un día más te pone en pie no somos más fuertes que los que se van no somos más santos que los que se van no somos más dignos que los que se van es la gracia de Dios que nos levanta que toca nuestro corazón que nos convence de seguir andando de seguir adelante de seguir orando de seguir buscando solo por su gracia hermano en el proceso de salvación la gloria le pertenece a Dios porque lo hace todo nos predestinó es decir desde antes ya sabía que estaríamos aquí y no solo eso sino que nos llamó Él nos llamó Él te buscó recuerdan a Jesús vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero recuerdan a Jesús no me escogisteis vosotros a mí yo os escogí a vosotros ¿creen que todos los que escuchaban predicar a Jesús los seguían? no todos muchos se iban ¿verdad? recuerdan después de multiplicar panes y peces multitudes seguían a Jesús y Jesús se gira y dice mira quien no es capaz de dejar padre, madre, esposa, hijo y hasta su propia vida por causa de mí no puede ser mi discípulo Jesús se vuelve a girar y quedan todavía miles ahí entonces vuelve a hablar y dice mira quien no es capaz de tomar su cruz cada día y seguirme no es digno de ser mi discípulo cuando Jesús se gira solo quedan doce ¿por qué tú sigues aguantando la palabra? ¿por qué tú sigues aguantando en la fe? y otros se van ¿qué motiva en tu corazón que tú sigas su inteligencia tu fuerza? no, que Dios te ha llamado y te retiene aquí te sostiene te agarra fue cuando miró a Pedro y le dijo Pedro tú no te vas te he dicho lo mismo que a otros ¿te has dado cuenta que hoy el pastor a veces predica tan claramente que hasta duele ¿y por qué tú aguantas lo que duele? y otros se van y dicen para mí es muy duro fue lo mismo que le dirían a Jesús que negarse a sí mismo que tomar su cruz que dejar padre y madre que para mí es muy duro y Pedro seguía ahí con el mismo discurso duro y Jesús le preguntó ¿cómo tú no te vas con este discurso este sermón tan duro? ¿a dónde iré? si solo tú tienes palabras de vida eterna algo le convencía de que a pesar de ser un sermón duro para la carne era la palabra de Dios y es lo que te hace seguir aquí que a veces te duela la palabra reconoces que son palabras de vida eterna él te fue a buscar no fuiste tú tú no te levantaste una mañana que dijiste hoy voy a cambiar mi historia hoy voy a hacerme creyente no a lo mejor alguien te invitó a un culto alguien te invitó a una célula en una casa fuiste a alguna campaña evangelística no sé cómo fue pero ese día no cambiaste tú tu historia fue Dios quien te quiso llevar y cambiar ya tu historia fue Dios quien dijo te he amado siendo una basura pero hoy te voy a cambiar y te voy a transformar y ahora te voy a seguir amando pero vas a vivir en santidad para mi gloria porque a los que llama también cambia y los transforma no solo llama sino que justifica es decir salva te hace creer no te has dado cuenta que hay muchas personas que no creen no te has dado cuenta que el mismo sermón que unos dicen creo otros dicen no creo no te has dado cuenta que hay gente que quisiera tener fe y no lo consigue porque es un don de Dios porque tú si crees porque si que has creído el evangelio porque Dios te ha dado fe porque la fe dice la palabra que es un don de Dios Dios la ha puesto en ti y no solo eso sino que a los que justificó también a esos glorificó la Biblia dice que en el final recibiremos un cuerpo glorificado como Cristo y estaremos eternamente con Dios y Dios ha dicho desde que te escogí hasta que recibas el cuerpo glorificado yo lo hago todo yo lo hago todo Filipenses 2.13 dice porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito Dios lo hace todo hermano tienes que orar tienes que leer la palabra tienes que huir del pecado tienes que santificarte tienes que acabar con las cosas que te esclavizan este mundo tienes que mirar a Jesús tienes que vivir una vida conforme a sus mandamientos pero cuando hagas todo eso no digas que fuerte soy di gracias Dios porque estás poniendo en mí tanto el querer como el hacer porque hay personas que predico domingo tras domingo que tienen que obedecer que se tienen que santificar y cuando salen de esa puerta siguen viviendo como impíos y mundanos y porque hay otros que Dios va transformando porque hay otros que esa palabra la reciben y dicen no tengo que cambiar y voy a orar y voy a ayunar y me voy a levantar y me voy a esforzar porque hay otros que reaccionan totalmente diferente ¿por qué? porque Dios ha puesto en ellos el querer Él escoge Él llama Él atrae Él produce arrepentimiento Él da fe Él coloca su espíritu Él da un nuevo corazón Él nos lleva a obedecer Él nos levanta cuando caemos Él nos fortalece cuando somos débiles Él nos sostiene Él nos hace avanzar Él nos da los dones Él nos da los talentos Él edifica su iglesia Él salva por la predicación Él cura Él restaura Él transforma Él dirige Él protege Él guarda y Él nos vendrá a buscar Él y sólo Él por eso sólo a Dios la gloria Él lo hace todo yo no me curo Él me cura yo no me levanto cuando estoy débil Él me levanta cuando fallo siete veces caerá el justo más de todas lo levantará el Señor cuando estoy mal Él es mi refugio y fortaleza cuando estoy perdido Él es mi buen pastor cuando no tengo nada Él es mi sustento cuando me siento odiado Él es el que me ama Él es el que hace todo cuando quiero estar sentado Él es el que me hace avanzar volvemos y concluimos con el texto inicial porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó no hay que preguntar si la predestinación es bíblica hay que decir amén porque Dios ha dicho Él los predestinó está escrito puedes no entender por qué nos salva a todos o puedes aceptar que todos merecíamos el infierno y dar gracias porque salva a algunos yo prefiero darle gracias sabiendo que yo también merezco el infierno y que si no fuera Él que me hubiera elegido yo nunca lo habría elegido a Él para mí la iglesia era motivo de burla para mí Clicia me decía mi tío es pastor y yo me reía como si fuera un pastor de cabras y ovejas para mí el foco de ir a la iglesia era acostarme con esa mujer odiaba la religión odiaba la iglesia como muchos españoles por la historia de nuestro país y por todo lo que la iglesia católica romana y su santa inquisición hicieron en nuestras tierras por amor a Dios y en nombre de la religión odiábamos que fueran capaces de sacerdotes y obispos hace muchos años retirar colectas de la gente más pobre diciendo que una parte obligatoriamente le pertenecía a la iglesia odiaba como robaban odiaba nuestra historia y no quería saber de Dios por lo que hacían sus representantes pero un día llegué a un culto con el mismo interés únicamente de estar con Clicia con el mismo interés únicamente de seguir fingiendo que era cristiano para cumplir con mi suegra para cumplir con ella fingir lo que no era para un día tener mi propósito que se casara conmigo y entonces trabajo hecho quítate la máscara que entonces ella como buena cristiana se va a tener que someter no sabía yo que ese día la palabra retorcería mi corazón entendería que era un pecador que hasta el motivo por el cual iba a la iglesia era motivado por el odio y el pecado y alguien me miraría y me diría ¿quieres que Jesús se salve? y que ese día diría yo hoy te entrego mi vida y desde entonces ya no volver a ir solo por Clicia sino por Cristo ya no querer acostarme solo con ella sino crecer en santidad y ya dejar de ser un hombre que quería empresas y decir te quiero servir hasta que un día me dijo entonces ve y pastorea mis ovejas y el hombre que durante 19 años odiaba a la iglesia a Dios y a sus representantes ahora es ministro del evangelio y representante de Dios en la tierra no es lo que yo quería es lo que él había escogido y yo nunca me había elegido a mí pero gracias a Dios que Dios no miró nuestro currículum sino que miró su gracia y estamos aquí porque un día dijo a ti también te quiero vamos ahora no es lo que Gracias. 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 Gracias.